hola que tal a todos estamos en el episodio número 11 de jamón world 4 y continuamos donde lo dejamos la última vez esta vez vamos a pasar lo de la jungla venosa a continuarlo bueno retomar lo último que dejamos la campaña porque en el anterior episodio no hicimos nada de historia como podrán ya darse cuenta esa cosa que está estorbando allá arriba fue un descuido mío quise o más bien intenté pues utilizar otro forma de grabar para ver si quizás se veía un poquito mejor pero lo único que encontré fue pues lo que están viendo el h cosa que pues resultó peor porque pues ahora pues no me dejó pues a la forma de así que pues pongámosle esto encima más bien con esto lo corregiremos nada de spam para este corto canal muy bien la próxima vez ya no usaré este tipo de programa usaré el que estábamos haciendo anteriormente me hubiese gustado grabarlo de nuevo pero lo arreglamos de esta forma espero que no moleste demasiado bien esta vez nos quedamos hace mucho tiempo más de un mes me parece donde pues vencimos a malo miotismon ahora venimos a ver a trofimon y nos cuenta de que no sabe la verdad no sabe qué hacer nos cuenta que investigamos más sobre el asunto y se dan cuenta leomon ya no está aquí por lo que ahora tenemos que encontrar leomon se encuentra al lado del principio leomon para aquellos que no sepan y pues como él fue el único sobreviviente de la pelea con me carne negado aunque no recuerde nada nos da su información prácticamente lo que nos dice ahora es de que no recuerda nada de la pelea con me carne negado sólo recuerda que cuando fue arrastrado antes vio un edificio a lo lejos que era de color rojo y era inmenso esta información es sumamente importante dado que pues ahora vamos a hablar con serafimon y nos comentará que dicho edificio es lo más descriptivo al que se encuentra en jungla venenosa prácticamente ahora serafimon nos dice que tenemos que dirigirnos a jungla venenosa porque pues somos la única esperanza que tiene y bueno jungla venenosa necesita ser servidor de este servidor llamado 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 y pues nosotros valiosamente iremos hacia allá una cosa más es de que vendí las armas que más he hecho creo que nada más así que nos dirigimos a ella como les comenté en el anterior episodio que iba a ser en este es que vamos a pelear con los digimons estos dos jefes y nos da el tiempo posible en esta media hora y lo vamos a pasar rápido y así de en cuenta dejé la velocidad lo más parecido a como se ejecuta es decir 50 fotogramas por segundo no estoy aumentando nada aunque algunas veces van a ver un aumento distancia pero no se va a notar demasiado debido a que pues 30 minutos es demasiado y aunque me cuesta demasiado grabar esto más que nada la narración en el comentario es lo que me hace más difícil tampoco quiero subirles un vídeo así a secas en el cual solo suba el gameplay pero bueno viendo esto nos vamos a dirigir al primer jefe que es el último monstruo como podrán ver nuestros primeros enemigos son estos pequeños enacuerdos que son unos potamons son demasiado sencillos no recomiendo para pasear pero pues yo recomiendo que tengas un poco de cuidado más bien cuando subimos dos tortomosos en cuando te recibas un ataque yo recomiendo defenderte debido a que pues cuando se ponen a girar son inventibles y no les puedes golpear lo único que te queda es defenderse incluso a veces se ponen a girar demasiado tanto que sea loca aquí en la parte de arriba se encuentra una zona donde debemos encontrar al tercer jefe cosa que no haremos ahorita por el momento así que pues nos vamos a hacer vamos a tomar todos los pocos de cartas porque estoy en cuenta me faltaban que los que todos ya veros para cambiar los conflictos de maema bien vamos a hacerlo rápido como les comentaba algo se me olvidó que obviamente me haga regresar este me olvidó comprar un paquete de juego para un nivel en otra hay unos muros muertos pero bueno el chiste es que no los puedes destruir a golpes más que con un daño elemental de juego en el dormón no tiene ataques de fuego sino de hielo que en teoría el hielo también mata la planta pero en este juego no entonces pues no hace falta comprar un chip de fuego cosa que no me traje posiblemente no posiblemente creo recordar que esta tan yo no tiene una de esas sino más adelante si no me la encuentro regresamos después bien empezamos en la tan yo vamos lo más rápido posible en estos años se encuentran muchos pero muchos muros falsos que hemos visto en anterioridad bien otra cosa que voy a estar haciendo durante este rato es que si mal no recuerdan que tenía más de 50 de capacidad en cuanto a salud cosa que pues ahora desde que perdí los archivos los archivos y recuperé y no se han sido en cuenta cuando vi en técnicas que ya no tenía ni siquiera más de uno wow que extraño no tenían ni siquiera más de uno que extraño ok dejémoslo de todo no sé si llegaban a escuchar primero no tenía más de uno por lo que pues ahora me van a estar viendo curándome a cada rato cada vez que tenga un tiempo lo voy a hacer no está curando y curando y curando otra cosa es que si ya estoy en cuenta hace 180 en lo que me espería las más hay como ya va a estar más bueno tengo ahora no sé cuáles pero en función delta que ya las voy a comprar la última vez y no tenía el nivel suficiente o no tenía la capacidad bueno la experiencia suficiente si dan cuenta de que estamos sufren un efecto de velocidad cuando se avientan de esas cosas como son renacuados supongo que quisieron hacer eso los programadores para decir ah se van a reencarlar un poco ven otro muro falte entonces se puede decir que es una trampa pero no llega para mí bueno bien nivel recomendado cosa que no he dicho desde que empezamos yo estoy poniendo un nivel 30 ¿por qué 30? bien este nivel es un poquito exigente de ciertas cosas porque algunos jefes te piden más de lo que realmente necesitas no sé si me lo debes entender porque si se dan cuenta como venzo un otamon muy fácil si claro yo en yo le velie con los en tierra tierra seca y a la hora de conseguir la evolución tuvimos unos dos niveles por eso es que voy pues como debería de ir sobre elevado pero como pasaremos esto de corrido si me costará más trabajo no sé si vaya que parece así que bien vamos a regresar vamos a aprovechar para vender las armas y para pues comprar el tipo que pedía, cambio de posición, la arma, la cambio y la delta y me beneficiaría para pasarme esto rápido vamos a aumentar un poquito la velocidad cosa más a decir pues nada en esta vez no tenemos un tema de conversación como anteriormente lo estuve manejando en episodio 1 hasta el 6 me parece en el cual tratábamos de hablar algo en particular pero bueno ¿qué va a ser el tema de hoy? o ¿cuál va a ser el comentario de esta vez? si se dan cuenta dejé el canal un poco en rato y se me es un poco difícil subir videos más que nada como ya comenté el comentario es lo difícil cosa que pues un video semanal es prácticamente lo que estoy haciendo de ahora en adelante pero a veces se me es imposible incluso como en el anterior mes de que pues al perder el archivo se me iban las ganas pero bueno ya estamos de vuelta y espero no volver a caer de esa forma vamos a estar subiendo continuamente Digimon para aquellos que no lo sepan Digimon es lo más principal de este canal eh... se me... no sé me da un poco de... orgullo saber de que como es lo principal ya destacamos en esto si te buscas en Youtube eh... Demon World 4 Trucos o consejos o claves algo referente a esto vas a encontrar mi canal y aunque somos un canal muy... super bajo super bajísimo que no tiene prácticamente visitas estos dos videos se han visto un poquito únicos en cuanto... en cuanto a lo que hay en Youtube cosa que pues me... me gusta es decir ser único es... no sé interesante yo siempre he comentado de que para crecer en Youtube son... no sé quizás tres o cuatro estilos el primero es el que más me encanta y el que más yo estoy utilizando es de... tener un contenido único o... enseñar esa es como que la variante aquellos que tienen un contenido único en este caso pues Digimon World 4 no es algo único es un juego ya... pues... pasado de... uff... ya tiene muchísimos años que salió y... pues no estoy innovando en este caso pero... lo que sí estoy haciendo es que les estoy enseñando uff... uff... eso es algo... son trucos muy vados pero... desde mi punto de vista antes cuando yo empecé a jugar este juego hace muchísimos años si yo los hubiera sabido o los hubiera visto me hubiera... no sé... llenado de alegría o al menos... pues... lo había ahorrado mucho más tiempo cosa que pues si te encuentras en otros juegos y... que no esté un Digimon World mmm... cualquier juego de Digimon pues... que yo saberlo y no... tener la forma de plasmarlo pues... era un poquito... de... cosas y... por eso dije... por qué no... subir... algo de lo que yo conozco al final de cuentas pues... al subir... dicha... contenido... en el cual puedo ayudarlos pues... los beneficio vamos a continuar ya estamos muy cerca de... el final de esta dungeon como podrán ver es muy sencillo no es nada complicado así que vamos allá acabar con el Totamon que me estaban fastidiando un poco pero bien esto ya tenemos aquí no hay nada aquí vamos a ver si a ver encontramos algo no... nada... acá quizás... no... nada... bien... mmm... aquí tenemos una para encontrar más Totamon y... ya llegamos como ven al final de la dungeon no... no... y listo bueno... perfecto todos los... los que nos dejaron y vamos hacia allá contra Shogu y Komon voy a elegirme el hielo porque este Digimon tiende a dormirnos mucho y nos quita demasiado tiempo cuidado con sus golpes cuando... da... un sentonazo vamos a atacarlo que es la clave atacarlo siempre siempre... estos... ataques son difíciles de esquivar así que pues... si le esperan hay problemas pero hay que evitar que no estés durmiendo a cada rato si somos nivel bajo esto es lo recomendable porque... pues... no creo que aguanten que serán cuatro golpes seguidos así que... ah... una cosa más que no se cierre como me está pasando ahorita bien... esto es lo peor que les puede pasar que los duerma pero si los despierta de esta forma se los corren y hagan la cosa que acabo de hacer yo este Digimon es... mmm... un jefe pues... mmm... un jefe normal o así decirlo no es sencillo tampoco es nada difícil pero... tiene su chiste como podrán ver no dejen que aplique ese efecto y... recuerden que la colección de daño está un poco más al centro así que... no intenten golpear un poquito atrás vamos a acabar con esto y listo está dejado con poca vida pero no hay problema bien vamos directamente a conseguir el siguiente llave que me parece que son tres mercados renegados sí, son tres mercados renegados que los encontraremos en... a continuación bien este ha sido un poco más lento de lo que esperaba uno ya dado que pues como les comenté dejé el video a velocidad correcta creo que vamos a ver como como les parece y si les prefieren así los videos o el aumento de la velocidad como hemos estado trabajando en los anteriores episodios vamos allá es el camino rápido aquí no vamos a... vamos a tocar nada y nos vamos directamente hacia allá bien podrán ver bajamos 106 de daño directamente con los chips no me tengo digamos no me tengo mal aceptar encontrar la data creo que tengo 10 nada más pero el problema no es no es por la data sino que más bien yo diría que como esta suerte es la pos probabilidad porque pues a la mayoría de jugadores que no sé yo les han tocado data cada rato por cierto en otro perfil que tenía me tocaba mucha data continuamente pero en esto no me está pasando bien cuando consigamos 120 vamos a mejorarlo al al lambda la mejor lambda y con esto ya vamos a infligir 120 daño extra bien esto tomo pues nada hay que preocuparse para que ellos quieran iniciar el juego ya les en el primer video de esta serie les deje en el primero en el segundo por ahí les deje el ISO y lo pueden descargar no estoy seguro si aún funciona o si no se ha crasheado de mega pero espero que no vayanse a revisarlo y pues lo descargan el emulador ya lo deberían tener no es nada complicado descargan es la versión más actual que es la que estoy utilizando ahorita yo es la 1.4 y algo esta versión es más estable en cuanto a los gráficos además de que contiene los la posibilidad de trabajar con direct x 11 lo cual hace que en este caso yo utilizando hardware en vez de software si no tienen una computadora más o menos decente o una computadora potente utilicen software debido a que pues dependiendo de su sistema operativo y los como diré los núcleos asciados lógicos pues va a funcionar mucho mejor en software pero pues si tienen algún procesador bueno o una memoria ram decente quiero decir unos 8 gigas pues yo recomiendo utilizar hardware debido a que pues no está corriendo perfectamente a comparación con la versión que tenía yo anteriormente que es creo que la que le subí la 1.2.1 que aún trabaja con el direct x 10 esperemos que ya salga una versión continuamente que esté trabajando con el direct x 12 y como sabemos dar mejoras mucho más fantásticas bien aquí encontramos la primera de esas cosas que les comentaba no sé cómo llamarlas como enredaderas paredes musgosas quizás bueno estas paredes son indestructibles y la única posibilidad de destruirlas es con el elemento fuego cosa que dorumont no tiene por eso es que compramos el chip de fuego así que vamos a equipárselo a nuestra arma es un poquito más débil debido a que ya hemos mezclado a beta el chip de hielo por lo que voy a estarlo cambiando continuamente vamos a cambiarlo del resto pero que infligimos un poco más de daño no es tan notorio pero vamos a dejarlo así posiblemente cuando ya lo estemos cambiando en landa ya voy a estar a cada rato cambiándolo porque pues es una mejor arma pues algo grande o notorio simplemente bien un golpe menos que pues nos puede facilitar este chip pues ya os da ayuda tengan cuidado con este sótomo como podrán ver se amontoan demasiado y no dejan que estar bien bien no dejan que que pases ok esta es la salida creo que me parece que después de este falta un un piso más y nos encontramos con los mechas renegados los daños están muy sencillas como podrán ver son un poco dispersas y los mapas como que no están tan colocados de manera estratégica para que sean sencillos sino que simplemente hay que ir a buscarlos pero bien vamos a la siguiente que me parece no 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 esta es la primera así que estoy faltando otras dos más y bien vamos a curar como les comentaba estar aprovechando todo este tiempo para poder curar siempre para que pues no quiero llegar con mecha para negado a x que es el jefe final con mini colección ligera sería absurdo aunque ya le ha pasado así pero no claro que no ese veneno que inflige es un veneno mortal y que te envenena gravemente así que no vamos a correr riesgos acá vamos a mostrar como como ves son dinos sencillos pero un poco lat no nos da mucha mucha experiencia pero son sencillos bien a tomar esto split siempre nos da bien como les comenté mmm vamos a bajar aquí abajo si hay una alternativa para no destruir esto no están perdiendo cambiando pero parece que no aquí esta otra toma pero pero mejor vamos por el camino saben que mejor voy a dejar el el este de el chip de capacitación de fuego es extraño que el juego lo haga así de esta forma no sé si ya lo comenté que en las dungeons de por ejemplo aquí que son digimon de tipo agua nos pongan nos obliguen a utilizar no sé si yo digo que programadores han de ver que son por ejemplo estos tipo agua son con daño de tipo fuego son más más como se dice más resistentes por lo cual le impliquemos menos daño a comparación de que si le ponemos un elemento de tipo eléctrico como pues por los elementos se podría notar pero en la en el núcleo del servidor nos nos obligan a utilizar el elemento el el elemento eléctrico y para para poder pasar esta celda cosa que pues los megadramos que son tipo eléctrico pues le hacen menos daño ello está hecho a posta para que pues tenga sustar para que te cueste más trabajo simplemente estos digimon tengan mucho cuidado como podrán ver me hicieron un gran daño simplemente como sabemos los digimon hacen tres formas de hacer daño una es con su ataque normal dos es disparando algún tipo de elemento y tres es con el contacto físico esta de las tres la más baja o más bien la más la que hace menos daño es la del contacto físico posiblemente dependiendo de nuestras defensas cuando un digimon se nos acerque nuestra defensa va a responder automáticamente y nuestro digimon se va a cubrir instantáneamente no se quiera notar alguna que otra vez que su digimon se cubre directamente y no necesitas estar poniendo cuadrado para poder sacar estos efectivamente automáticamente los podrás notar porque se ponen de color rojo a comparación que cuando los los ponen son de color verde pero pues como les comentaba estos digimon son peligrosos porque su ataque tiene dos formas de atacar y esas dos y un ataque es decir su ataque normal tiene que ver con ataque físico tanto que es un impulso que hace hacia ti por lo cual te infleje un daño de su ataque normal que pues vamos a manejarlo como no es un decir solamente supongamos que al hacer el atacar hace un daño de 1 y al atacar físicamente hace un daño de 0.8 al atacar con un ataque especial es un daño de 1.15 esto es más o menos una referencia no es nada cierta pero es un poco acorde a como los comenten entonces al atacar este digimon que es de virus x no sabemos tampoco su nombre igual que estos que están viendo entonces te atacan normalmente como estos te dan unos golpes con sus manos con unas pinchas este es un daño de 1 pero los otros digimon que son estos me parece si nos encontramos si estos te atacan acercando a ti o te atacan disparando a ti supongamos que te atacan acercándose a ti te hacen un daño de 1 y si de pura casualidad te quedan muy cerca de tu área de daño te van a estar infligiendo daño por estar solo y el simple hecho de estar cerca de ti entonces te infligen daño notorio y más aparte como te están acercando no sé si me doy a entender que te van a infligir daño hasta que te traves y no es que el daño no te infligen como nosotros ellos que eso lo podemos hacer una vez en cierto tiempo ellos nos pueden golpear cuantas veces puedan hasta llegar al momento en que nos traban y moremos facilmente por eso digimon son peligrosos hay que mantenerlos a raya y acabo de encontrarlas que me pone aquí muy bien hay que mantenerlos a raya y cuidados estos digimon son un poquito más complicados o se ponen más complicados en multijugador de 2 a 3 de 3 jugadores más fácil para explicarlos porque si para explicarlo multijugador yo diría que por ejemplo tenemos una zona donde van a salir 2 demon bueno en esta zona hay los 3 no mejor es que más fácil en la zona no salen 2 tiranomons en un jugador no sale solo 1 tiranomons en 2 jugadores no salen 2 tiranomons y con las jugadoras de 3 jugadores o 4 que salen 3 tiranomons quiere decir que lo más peligroso sería jugar con 3 jugadores dado que pues es una dificultad que incrementa bastante bien pero dirás tengo a más jugadores que me podrían ayudar sí pero tienes más zona a la que puedas caminar por lo tanto los digimon serpiles es un poco más fácil golpear aquí como podrán ver este jugador quedó trabado y me está disparando burbujas burbujas atravesando la pared como sabemos las paredes en los videojuegos no son nada más que huecas simplemente fíjense el digimon la explicación lógica es que está generando la burbuja dentro de la pared por lo cual ya la atravesó y entonces la burbuja pues puede pasar libremente de la pared bien si nosotros pudiéramos hacer eso pues podríamos aplicar lo mismo pero nuestro digimon genera internamente el bueno no internamente la genera en nuestra situación donde estamos el ataque por lo cual el choque con la pared y no podemos hacer lo que este digimon acaba de hacer que es atravesar la pared bien pero lo que tenemos es que bueno en esto no lo voy a conseguir alguien me pidió que lo voy a hacer en el siguiente episodio lo estoy comentando apenas ya lo tengo ya lo tengo grabado y me pidió que un guardarumón cosa que si vamos a ver en el siguiente episodio se me hizo una pérdida de tiempo con durumón que hemos subido unos cuantos niveles pero vamos a continuar con guardarumón en el siguiente episodio vamos a subir uno con guardarumón no se como lo deseen se me ocurre subir un episodio con guardarumón pasándonos el pasándonos rápidamente hay como se llama bueno en el servidor de la muerte donde están los de burimón ahora se nos llama la cueva justo ahora pero me voy a pasar esa directamente con guardarumón y me voy a ir a tierra cerca voy a vender las tres tres generadores de de digimon y lo dejaremos más o menos por ahí el nivel que deje va a estar allí después en el episodio número el once el doce en el trece tendremos la continuación de la campaña con durumón y en el trece en el catorce continuaremos con guardarumón entrenaremos un poco más mmm no esta bien en el catorce vamos a omitir esto de guardarumón y voy a entrenar aparte más o menos al grado de donde tengo a durumón lo voy a bajar cinco niveles por debajo y en el quince estaríamos retomando la campaña directamente con guardarumón ¿les parece? bueno eh acabamos de encontrar al jefe y llevamos hacia allá tomen la ruta más corta así que se los diganme bien son tres mecas renegados son simples y sencillos pero como no implico tanto daño me podrán costar un buen rato si se dan cuenta estos mecas renegados tienen una habilidad que te paran y te hacen un impulso como crítico y se saca volando cosa que no es crítico afortunadamente bien vamos a ponernos para infligir un poco más de daño debido a que se tienen mucho más salud y entre más fácil acabemos con uno será mejor porque nos estamos absorbando demasiado me está costando trabajo debido a que como son varios no es peligro simplemente bien como les comentaba dejen sus comentarios si quieren que lo continúe así como lo comenté a la par con dos videos de Wargarumon para que en el 15 nos comemos ya directamente toda serie con Wargarumon o si no es así para que no quieren y quieren la campaña un poquito más seguida porque como ven esta campaña está atrasando un poco pero ya vamos más de la mitad del juego así que ustedes deciden si quieren que la caemos más rápido con Wargarumon o nos incrustamos a Wargarumon para jugar yo siguen la opinión de continuar con Wargarumon pero a la vez me gusta la idea de jugar con Wargarumon sería un poco más competitivo y me gustaría mucho ustedes deciden ya falta poco esto me está costando mucho trabajo pero menos nada que no pueda solventar bien la clave es acabar solo con uno pero el problema es ese ataque que hacen que me están fastidiando y estos dos salten pero a veces te pega el otro y yo le estoy golpeando y no me voy no sé si ya ni me vi si maté a uno pero así ya ya acabé con uno ahorita acabo con este del centro y el otro quería mucho más necesito bien muere muere no quieres morir listo ya ya estáis acabar con este no no eres tan fuerte con tus amigos verdad bueno es así no quiero regarla aquí digo sería nuestra segunda muerte y eso sería más no oportuno esperamos no morir más en la serie vamos a intentar hacer ese reto y terminado ajá voy a intentar hacer este reto de no morir más en la serie cosa cosa que no creo que lo logre con meca renegado x bien hay un truco bueno un truco y una forma de acabar con meca renegado x que la veremos más adelante pero bueno eso ha sido todo en este caso ya voy a regresar y terminar con esta parte espero que les haya gustado comenten si quieren voy a estar esperando para subir el siguiente episodio de lo contrario si no voy a subir bueno voy a grabarlo y lo voy a poner en cámara rápida lo de huelga rumon si me dicen que es du rumon pero aquí en las dos voy a seguir con du rumon y voy a ponerles cachitos jugando con huelga rumon como ustedes gusten voy a estar esperando su respuesta y nos vemos en el siguiente episodio